Con el director de migración en este momento, señor Taveras, estamos en vivo en este momento con Noticias S&N. Queremos saber lo primero, la situación que se ha dado entre la República Dominicana, una tensión que hay justamente por el ataque al consulado dominicano en ese país y por supuesto la quema de la bandera dominicana. Como director de migración, ¿qué opinión le merece esta situación? Mire, los estados son garantes de las sedes diplomáticas que están radicadas en sus estados. El Estado haitiano es responsable de manera directa de la seguridad de las sedes diplomáticas. No solamente el Estado haitiano, no. Yo voy más lejos. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que tiene Haití intervenido por más de 20 años, tiene también que dar garantías a la comunidad internacional de que sus legaciones diplomáticas no puedan ser objeto de ataques como el que lamentablemente se sucedió en Puerto Príncipe. Es un evento que nosotros aspiramos que no haya contado con el beneplácito de la autoridad haitiana. Eso por un lado, pero por el otro lado, tampoco es aceptable. Es absolutamente reprochable que el gobierno haitiano felicite organizadores de una marcha en la cual se está acusando a la República Dominicana de xenófoba y racista. Después que nosotros somos el único país del mundo que invierte más del 15% de su presupuesto de salud curando ciudadanos fundamentalmente haitianos en nuestros hospitales. Después que la mayoría de los niños haitianos están naciendo en nuestras maternidades. Después que están ocupando espacios en nuestras escuelas, en nuestras escuelas, gratuitamente, sin documentos, situación que ningún Estado del mundo le acepta. Entonces, yo entiendo que Haití tiene que aprender a jugar reglas claras en esta relación. Si ellos aspiran a que un gobierno que ha sido tan decente, que ha pagado un costo político, porque mucha gente no comprende la importancia de que haya una relación sana, robusta entre Haití y la República Dominicana. Que nosotros tenemos que construir una relación de cooperación y de buena vecindad. Ahora, promoviendo este tipo de cosas, felicitándolas, como se ha dicho que el gobierno haitiano ha felicitado esa iniciativa, yo creo que los haitianos están, o la autoridad haitiana está haciendo un flaco servicio a la convivencia pacífica de nuestras naciones. ¿Cree usted que la República Dominicana va a tomar algún tipo de medida en materia de migración con relación al caso de Haití? Las políticas migratorias que está llevando la República Dominicana son absolutamente soberanas. El hecho de que nosotros estamos haciendo un plan nacional de regularización de extranjeros, lo estamos haciendo para cumplir con nuestra ley. Y es para organizar el proceso migratorio en la República Dominicana, y eso es soberano. Nosotros no tenemos por qué dejarnos turbar por eso. Nosotros tenemos que continuar con lo que manda nuestra ley, que ordena un plan nacional de regularización, y esa es una política absolutamente interna. Las medidas, bueno, ya ustedes saben que eso es una facultad del señor Presidente de la República, y la expresa a través de nuestra Cancillería. Hablando del plan nacional de regularización, justamente en el día de ayer fueron detenidos varios indocumentados en la zona de Bajabón y en la frontera. ¿Cómo continúa este operativo? Bueno, eso es un operativo, la operación escudo, que continúa de manera normal, y creo que debe ser sostenido, incrementado, y no solo eso, debe ser financiero y operativamente apoyado para que sea cada vez más efectivo y más fuerte. La seguridad de nuestra frontera es un tema de seguridad nacional, que el Estado Dominicano debe dar cada vez más atención, y eso es lo que está haciendo. Muchísimas gracias. Entonces, acabamos. Gracias.